¿Qué es la gentrificación? Este fenómeno que está sucediendo a lo largo y ancho del planeta, en ciudades como Londres, Italia, Roma y también aquí en San Miguel de Allende. Quédate que lo revisaremos más a detalle. Este tema que tiene un significado dentro de lo controversial también es muy sencillo porque habla de una renovación, de una elitización, de un aburguesamiento, en fin. Le han puesto cantidad de apellidos y todos de cierta forma son válidos porque es un tema empírico que lo han ido revisando distintos autores conforme han visto el comportamiento que ha pasado en distintas partes del mundo. Aquí en Latinoamérica tiene muchos tintes un poco curiosos por ponerlos en un contexto ya que no se ha definido como tal porque se mezclan contextos urbanos, rurales, históricos, sociales y sobre todo la gente que es el factor más importante para que sucede este fenómeno. No podemos llegar a una conclusión muy firme. El desplazamiento de las personas que tienen un menor poder adquisitivo es el que ha sido el cobijo para poder llevar una bandera que la gentrificación es realmente algo malo. Pero también debemos de tomar en cuenta que la mayoría de las ciudades que han pasado por una gentrificación es porque han estado en una crisis, es porque han estado en abandono. Y ese fenómeno lo ha rescatado y ha hecho que las ciudades vuelvan a nacer, vuelvan a vivir y vuelvan a tener la esencia sin una seña de abandono. En cambio, ha sido tal su despegue que han sido un parteaguas enorme y referencia mundial para visita, para historia, para vivienda, calidad de vida o todos los factores que busca una persona en la actualidad. Todas las ciudades que se han concentrado grandes masas de gente en la historia a través de los años, de los siglos y tal vez algunos milenios, han terminado por colapsar, han salido de ahí y después de eso los pocos vestigios o ruinas han sido rescatados para tener un avance. Ojo, no todas las gentrificaciones han llevado tanto tiempo, algunos han llevado décadas y como lo mencioné al principio, están sucediendo en este momento. A nivel financiero o de inversionista, te tiene que interesar mucho esta información porque en base a ello podrás saber en dónde está el punto fino para que tu dinero pueda ganar un valor y no se vaya a quedar atorado como muchos de los bienes raíces. Cuando existe crisis, existe mucha oportunidad, pero también oportunismo. Y recuerda que si estás próximo a tomar una decisión, siempre podrás sacar ventaja si tienes esta información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!